Hola, soy Diego Crescimbeli, diseñador gráfico recibido en la Universidad de Palermo y actualmente soy director general creativo en la agencia Encender Comunicación. Ahora fui parte del jury profesional en el foro. Me parece muy importante que un profesional venga y le dé su devolución a los alumnos porque le das la opinión desde la realidad, porque cada uno tiene mejor o peor nivel en su laburo, pero ya le abrís la puerta al mundo profesional. A diferencia de cuando yo aprendí acá hace 20 años, me parece muy bueno todo este nuevo formato del foro porque es un ida y vuelta, si bien también los formatos son mucho más dinámicos y mucho más actuales, ese ida y vuelta que tiene el alumno con los profesores y con el profesional enriquece mucho el trabajo final. Para mí es muy importante ser parte del jury porque tiene un valor como sentimental. Yo me formé hace 20 años acá en la universidad y todo lo que soy ahora desde lo profesional tuvo ese puntapié inicial y que es el día de hoy que yo recuerdo a mis profesores, a la conducta, a todo lo que me dio la universidad, entonces me encanta poder recibir un equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!